Hola amigos de arcángeles.org, soy de Salas Amigos Juegosito. Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer una transparencia con el Photoshop CC4. Lo que tenemos es una imagen aquí, por ejemplo, tengo una imagen de una chica, de una modelo, y la foto de una hoja, ¿ok? Lo que voy a hacer es fusionar estas dos imágenes y como resultado me debería estar aquí, teniendo la chica, la hoja y al final debe quedar así, ¿ok? Este tutorial va para la zona de diseño gráfico, que está un poco abandonada, en la página de arcángeles, tampoco abandonada, no hay mensajes desde el 28 de enero, así es que este video va a ir para esa zona, ¿ok? Vamos a abrir Photoshop CC4. Ya, una vez abriendo Photoshop, vamos a abrir imagen, vamos a sacar archivo, abrir, o también puede ser con las teclas alivadas de control más ok. Abrimos imagen de la chica. Y ahí está. Vamos también a abrir la imagen de la, de la hoja. Control más O. Y también abrimos la imagen de la hoja. Ahí está. Ahora, esta imagen de aquí la vamos a poner encima de la otra. Vamos a, aquí en esta pestaña de aquí encima, vamos a jalarla acá. Y lo desplegamos, ¿ok? Ahora igual, esta imagen que está acá de la hoja la vamos a poner encima acá. Vamos a sobreponer sobre la imagen de la chica. Damos clic encima de acá de la hoja. Y solo jalamos. Y soltamos. Ya cerramos esto de aquí. Vamos a chicar un poco de imagen para que quede exactamente encima de la cara de la chica. Todo tapado completamente. Ahí está. Y vamos aquí en el puntero. Si aplicar transformación, aplicar. ¿Ok? Ahora vamos a caer en las opciones de aquí de capas, canarias trazados. Abajo buscamos donde dice añadir máscara de capa. Añadimos la máscara y vamos a caer en las herramientas. Vamos a buscar la opción bote de pintura. A veces está como herramienta de degradado. Vamos a elegir la opción de bote de pintura. Y aquí donde están estas imágenes de transformación de color, que estén en negro. Y vamos a pintar acá esta imagen. Y automáticamente va a eliminar otra imagen. O cubre. No lo deja ver. ¿Ok? Ahora vamos acá a las opciones. Aquí donde dice capas, canales. Aquí desplegamos esto. Y buscamos la opción que dice multiplicar. ¿Ok? Ahora vamos a usar herramienta borrador para eliminar esta imagen y poner que salga transparencia. ¿Ok? Y empezamos ahí. Vamos a borrar. Así. Todo lo borramos. Solo que quede la parte de los ojos descubierto, la parte del cabello, de los dientes, que es lo que más resalta en la imagen. Porque si pintamos todo se va a ver un poco extraño si pintamos los dientes, unos dientes todos verdes, que se va a ver todo feo. Ahora sí seguimos borrador para que quede todo cubierto. Así y así pintamos todo. La parte que está un poco delicada, como es la parte de los dientes, eso ya lo vamos a borrar usando ya la lupa, porque son partes bien pequeñas. Para poder ir ya. Solo que quede en la parte de los dientes, ¿Ok? Y también acá en los ojos, que quede son los ojos mismos, ¿Ok? Las pestañas, todas las pestañas, todo eso que guarda. Vamos a elegir acá la lupa. Vamos a seleccionar esta parte nada más de la boca. Y vamos a seguir borrando todo. Acá, acá, seguimos, seguimos así. Así, 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 así. Que quede solo los dientes, que son lo que más resalta en la imagen. ¿Ok? Ahí está. Igual, igual con los ojos. Que son los dientes, 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 que son los dientes. El mismo ojo. ¿Ok? Ahí está. Pongamos todo aquí. Lo mismo con el otro ojo. Y ya con eso ya hemos acabado. Ok, vamos a ver cómo va quedando la imagen. Ahí está. Y ya pueden seguir dando unos pequeños retoques. Por ejemplo, aquí, imagen. Pequeños toques. Ustedes pueden poner otro tipo de transparencia. Pueden poner unas líneas, si desean. O un efecto tipo piel en la imagen. Y eso ya es ingenio de ustedes. ¿Ok? Bueno, con eso ya hemos acabado el video. Entonces, eso lo guardan. Archivo, dar como. Nombre. Pueden poner cualquier nombre. Y en el formato de jpg. ¿Ok? Dan guardar. Y ok. Ya cerramos esto. Podemos no. Y aquí está nuestra imagen. Ahí está. Es una aplicación muy sencilla. Y muy útil también. Ustedes pueden usar Photoshop CC4, CC3. O el portable que ustedes desean. Bueno. Como ya saben, este video va para la zona de. Diseño gráfico. De la página. Espero que lo disfruten. Y conmigo se va hasta el siguiente video. ¿Ok? Se despide un juevesito. Bye, bye.